A ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Al iniciar nuestra celebración, purifiquémonos de nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, Dios, que nos estamos contentos. por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Liturgia de la Palabra. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Sonteo la mente y cerebro del corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Te alabamos, Señor. Tu Palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna. En ella esperaré. Dichoso el que con vida indachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus presentos lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna. En ella esperaré. Nos ponemos de pie, hermano. honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, hermanos. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas. honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros, se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse un momentito, hermanos. Estamos ya celebrando el tercer viernes de cuaresma, en la tercera estación de este camino de conversión hacia la Pascua del Señor. Y hoy, en la liturgia de este día, la Iglesia pone ante nuestra consideración esta exhortación, esta reflexión sapiencial que hace el profeta Jeremías en el texto de la primera lectura. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Bendito el hombre que confía en el Señor, que en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. No sufrirá el calor, siempre estará verde, siempre dará sus frutos. El Señor es el primer valor en nuestra vida. Es la primera persona, el primer valor que debemos tener y considerar nosotros en nuestra jerarquía de valores. Y por eso nunca debemos apegarnos ni a los bienes materiales, ni a las personas, ni a los lugares. ¿Por qué? Porque todo es pasajero. Esta etapa de nuestra vida aquí es de peregrinación. El único que nos da absoluta seguridad y firmeza y fortaleza y estabilidad es Dios. Y en él debemos confiar siempre a lo largo de nuestra vida y en todas las circunstancias de nuestra vida. Quien confía en el Señor tiene en él su seguridad. No confía ni pone su seguridad en los bienes materiales. No se apega a los bienes materiales. Y entonces dispone también de sus bienes materiales que Dios le ha dado para ser solidario y ayudar a los necesitados. Esa acción de solidaridad en nuestra vida la pone muy de relieve en la parábola que escuchamos en el Evangelio. El rico Epulón que fue bendecido con muchas riquezas, tuvo muchos bienes, pero se apegó a ellas. Y los disfrutó egoísticamente. No fue solidario, no fue capaz de compartir esos bienes abundantes que tenía con los necesitados. Representados aquí en la parábola por la figura del mendigo Lázaro. Fue indiferente ante la situación de Lázaro. Ni siquiera las migajas que caían de su mesa se las daba para que se alimentaran. Cuando mueren ambos, su suerte y su situación cambia radicalmente. Lázaro el mendigo va a un lugar de tranquilidad, de reposo, de felicidad. El seno de Abraham, la figura que utilizaban en el Antiguo Testamento para indicar un lugar de tranquilidad, de paz. Y el Epulón va al castigo, al fuego eterno. ¿Por qué fue condenado? No porque fuera rico, sino porque se apegó a sus riquezas y no supo administrar esos bienes que Dios puso en sus manos, según los planes de Dios, compartiendo con los que no tenían, con los que pasaban necesidad. Y eso es lo que le dice explícitamente a Abraham cuando el rique Epulón recurre, acude a él y le dice, Señor Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, que estas llamas me torturan. Y la respuesta de Abraham fue, hijo, en tu vida recibiste muchos bienes, Lázaro en cambio males. Ahora ha cambiado la suerte de ambos. Lázaro goza de paz y de felicidad mientras tú sufres castigos, porque no aprovechaste tu oportunidad que Dios te dio. Y todavía insistiendo le dice, entonces manda a Lázaro a mi casa, porque allá tengo cinco hermanos todavía, para que les adviertan y no vayan a terminar en este lugar en que yo me encuentro. Y la respuesta de Abraham es muy significativa para nosotros, porque esta enseñanza es para nosotros también. Que excuden a Moisés y los profetas. La ley y los profetas eran los medios, las instituciones por las cuales Dios educaba a su pueblo y les daba sus normas para que normaran su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. No necesitaban de ninguna otra señal especial. Cumpliendo esas cosas, viviendo según los mandamientos de Dios que les enseñaba Moisés y de acuerdo a las enseñanzas e instrucciones que les daban los profetas por parte de Dios, estaban en condiciones de salvarse. Sí, padre Abraham vuelve a insistir en el rico, pero si un muerto va, se van a convertir. Y Abraham les da esta respuesta que tristemente es una realidad. Si no escuchan a Moisés y Abraham, ni aunque resucite un muerto, se convertirán. Quiere decir esto que el hombre está, entonces, ese hombre está tan arraigado en la maldad, en el pecado, que ya su conciencia queda obnubilada ante la gravedad del pecado y ya no reacciona ante la conciencia, ya no le remuerde la conciencia. Eso ya es lo último que pueda pasarnos. En ese caso, dice, ni un muerto, ni porque vea a un muerto que venga a decirle un mensaje, darle un mensaje de Dios, va a convertirse. Porque ya está tan anubilada su conciencia, fersa del pecado y de la maldad, que ya no reacciona. La suerte, pues, de los dos cambia radicalmente. El pobre, el mendigo, y alcanza la felicidad. El rico epulón es condenado. Esta doctrina, enseñanza del Señor en la parábola, se relaciona con las bienaventuranzas. El Señor en las bienaventuranzas, sobre todo la aventuranzas de los pobres, de los oprimidos, de los que sufren, de los que lloran. ¿Qué es lo que promete Dios al pobre, pobre de espíritu, que no se apega a los bienes materiales? De ellos será el reino de los cielos, poseerán el bien supremo, el reino de los cielos. A los que lloran, serán consolados. A los que sufren, serán consolados. A los que luchan por la justicia, heredarán la tierra. Cambia radicalmente la situación. Esta es una enseñanza importante para nosotros, porque, lamentablemente, pues, en nuestro mundo coincide el mal y el bien. Siempre. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Buenos y malos siempre habrá en la tierra. Hasta que lleguemos a la plenitud en la vida eterna. Y esa es la promesa que nuestro Señor hace en las bienaventuranzas. Venderá a los pobres, a los humildes, a los oprimidos, a los que sufren por causa de la justicia. Cambiará su suerte. Esa abundancia que vemos en los malvados, que adquieren tantos bienes, pero a base de pisotear a los demás, de explotar a los demás. Eso terminará. Serán exterminados, dice la palabra de Dios. Y los pobres recibirán el reino de los cielos. Los que lloran serán consolados. Los que sufren serán consolados en la vida eterna. Los que buscan la paz heredarán la tierra. Cambia radicalmente para que no nos desesperemos en esta vida cuando realmente veamos injusticia, suframos injusticia. Recordemos que es una situación transitoria para cuando llegue el reino de Dios en su plenitud. Entonces desaparecerán. Hoy, ahora, en este tiempo de cuaresma, el Señor nos da la oportunidad de reflexionar sobre esas cosas que son tan importantes para nuestra salvación. Tratemos de hacerlo. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Crispín, por todos los Obispos, Sacerdotes y Diáconos, para que guíen con toda fidelidad al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos en esta celebración eucarística, para que este encuentro con Cristo en la Eucaristía aumente en nosotros nuestra fe en Él como Hijo de Dios, nos una más estrechamente a Él y entre nosotros mismos como hermanos. Por el amor, roguemos al Señor. Por todas nuestras necesidades espirituales y materiales y de salud, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, para que el Señor les conceda la fortaleza del Espíritu Santo en sus sufrimientos, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que estemos siempre abiertos a la Palabra de Dios y tratemos de reflexionar en los mensajes del Señor en este tiempo de cuaresma, roguemos al Señor. Por nuestros parientes, amigos y bienhechores difuntos, que el Señor los introduzca en la luz de su gloria, roguemos al Señor. Atiende, Padre, a nuestras súplicas, son las de tus hijos. Te las presentamos confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Liturgia de la Eucaristía. El Señor los introduzca en la luz de su gloria, roguemos al Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Jesus. Bendito es Néstor. Bendito seas, chicks. Bendito seas, pompino Oración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Oración sobre las ofrendas. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por ver el video. Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino más bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Crispín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, asunta al cielo, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo, por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos con toda confianza al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz con ustedes, hermanos. Paz con ustedes, Joana. ¡Vamos! 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 Mortero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad en los otros, mortero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Mortero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad en los otros, mortero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Me guarden para la vida eterna. Pueden sentarse hermanos. Pueden sentarse hermanos. El cuerpo es la sangre de Cristo, yo la huiré. El cuerpo es la sangre de Cristo, yo la huiré. El cuerpo es la sangre de Cristo, yo la huiré. El cuerpo es la sangre de Cristo, yo la huiré. El cuerpo es la sangre de Cristo, yo la huiré. El cuerpo es la sangre de Cristo, hermanita. 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 El cuerpo es la sangre de Cristo, sona huiré. El cuerpo es la sangre de Cristo, sona vicié. El cuerpo es la sangre de Cristo, ángeles. El cuerpo es la sangre de Cristo, hermanita. El cuerpo es la sangre de Cristo, hermanita. El cuerpo es la sangre de Cristo, hermana. El cuerpo es la sangre de Cristo, Chely. El cuerpo es la sangre de Cristo, hermanita. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Y ayude a los necesitados y en el pobre visto al Señor. La sangre de Cristo. Los tristes y los enfermos me encontraron en tu luz. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Amén. 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 Que este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa por Jesucristo nuestro Señor. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran el auxilio de tu gracia para que obtengan el amparo de tu protección y de tu guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos, y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, bendigamos al Señor. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y fiemencia, perdón y fiemencia, perdón y fiemencia. Muchas gracias, Rey. Dios, Dios y Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Muy buenas noches mi gente bonita, gracias por estar en contacto con nosotros en esta ocasión. Pues seguimos en la transmisión especial de estas festividades en lo que es el honor al tercer viernes de cuaresma. Y bueno, en esta ocasión ya escuchamos a nuestros compañeros que estuvieron enlazados en este importante programa a través del cronista de la ciudad y a través de nuestro amigo Eduardo. Bueno y ahora ya estamos acá, vamos a empezar a caminar por lo que es los pasillos de la vendimia. Mientras tanto quiero agradecer infinitamente a los mayordomos que actuales la enfermera Luz Helena Vázquez Leito y su hijo que hoy nos hicieron el honor de invitarnos a estas actividades litúrgicas de verdad que es de sana importancia. Porque encontramos la empatía, la alegría y la felicidad gracias al joven Luis Antonio García Leito. Bueno y en esta ocasión encontramos también a la señora mayordoma de varios eventos y que también nos va a explicar brevemente en qué consiste las vendimias que ahorita vamos a recorrer. Este, y yo se lo, le pido el favor a la señora. Elisa Contreras, Elisa Contreras. A la señora Elisa Contreras, gracias por facilitarnos estos momentos. Señora Elisa, mayordoma de diferentes momentos de las festividades, dígame lo que se vende, lo que es la gastronomía propia, los dulces típicos. ¿Qué es lo que se vende en estos momentos en los pasillos de esta importante iglesia como lo es la Santa María? Como estamos viviendo en un tiempo de penitencia, nuestros antepasados ayunaban y el ayuno consiste en el pan y el agua. Entonces, de ahí que cuando ellos tenían hambre, tenían que alimentarse con pan y con agua. Y ya empezaron a comercializar las frutas, los dulces, de ahí el mamón, lo que le llaman la caca de caballo, que es pan. Se fueron agregando más dulces, la quebra de huevos que consiste en los antepasados que decían que para hacer penitencia tenían que vestirse de saco y ponerse ceniza en la cabeza. Y de ahí se hicieron los huevos que debieron ser con talco o ceniza. O sea, ha estado cambiando porque pues los tiempos cambian. Y ya no la hacen nada más de ceniza, de talco, sino de agua y hasta usan huevos de verdad, ¿no? Eso cambia la tradición, pero el original es que sea huevo con polvo. Ahorita que... ¿sí? Y los dulces que se venden son típicos de la región, como el curado, el dulce, el pastelito, todo. Según la ocasión que es ahorita cuaresma, tiempo de penitencia, ¿sí? Sí, excelente. Le agradezco mucho ahorita lo que nos ha contado y bueno, nosotros vamos a recorrer por estos hermosos lugares que tienen ustedes y impresionados por la cantidad de gente que mueve la fe, que mueve las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Sí. Y como prueba, pues usted nos ha comentado que ha sido mayordoma en diferentes festividades o momentos como tal. Y también le quiero reconocer que la escuché cantar en la misa y qué bonito es ese tipo de actividades que usted realiza. Deseándole nosotros que le dé más vida al Divino Creador para que la sigamos escuchando como tal. Gracias, señora. Bueno, mi gente bonita, vamos a seguir recorriendo estos bonitos lugares y vamos a ver cómo la gente disfruta de lo que es esta noche mágica, esta noche de mucha fe. Bueno, en esta ocasión vamos a visitar los dulces típicos y en estos dulces típicos pues vamos a encontrar el colorido de estas festividades. Gracias a todos los que están conectándose en estos momentos, enviamos los cordiales saludos. Así es, a Patricia Castillo Orozco, saludos desde el bello estado de Puebla. Gracias de verdad por estar en contacto con nosotros. Bueno, les comento que en esta ocasión los mayordomos actuales es el joven Luis Antonio García Vázquez y su señora madre, la enfermera Luz Elena Vázquez Leito. Bueno, aquí vamos a empezar el recorrido despacio y estamos viendo estos dulces típicos que se expenden en la ocasión y en nuestra paisana pues ya está surtiendo en este jueves en el marco de las festividades en honor al Cristo. Y en la ocasión, el viernes de la Virgen de la Virgen de Asunción de María, aquí en el barrio de Santa María, en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Y bueno, pues estamos viendo los dulces de curado, los dulces de ciruelos, como también estamos viendo... ¿Cómo se llama este producto, mi amor? Gaznate. Gaznate. ¿Usted los prepara? Sí. ¿Sí? Y la temporada es en estos momentos. Ajá, los viernes de cuarenta que lo vendemos. Exactamente. ¿Cómo le ha ido las ventas? Bien, bien. ¿Está vendiendo? Sí, ya es todo lo que queda ahí. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, le ha bendecido también el Cristo con todo esto. Sí. Y de aquí, el próximo jueves, ¿dónde va a estar usted? El cuarto viernes, aquí en Santa Cruz. Santa Cruz. En la capilla de... que está por el crucerito. ¿Y vende usted por temporadas o usted comerciante de todo el año? Sí. Los viernes vendo en los viernes de cuarenta, que vendemos a vender. Bueno, le agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, y ahora vamos viendo cómo nuestras paisanas, pues, disfrutan de estas vendimias mientras los niños corren por distintos lugares de este atrio y en donde disfrutan de la alegría y de esta felicidad. Así es como tenemos en estos momentos las ventas y en donde están disfrutando la gente. Feliciana Orozco, saludos desde Shadani. Gracias. Y bueno, ahí están los productos que están vendiendo nuestras paisanas. Muy amables. Gracias. Disculpen, ¿eh? Tenemos nada más que llevar la transmisión ahorita y estamos muy contentos porque la gente ve cómo se está sirviendo y bueno, vamos a dar permiso para que pase. Pásele, pásele. Ahí está vendiendo. Y bueno, vemos comerciantes de ya de 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 edad adulta que pues siguen despachando en estos momentos. Bien, vamos a seguir recorriendo poco a poco. Acá vemos el pastel y también vemos lo que es el flan napolitano y estos panecitos, ¿qué serán? ¿Cómo se llaman los panecitos? Caca de caballo. Caca de caballo. Caca de caballo. ¿Está bañado de miel? Sí, miel con azúcar. ¿Y el pan qué sería? ¿Cómo se llama el pan, corazón? El pan es el pan dulce del típico acá del Istmo que se llama caca de caballo. Efectivamente, está mojado con... ¿Pero el pan es sí? ¿Cuál qué pan es? Es un pan tradicional que se hornea en el horno de adobe, en los adornos de adobe y este de... Se lleva nada más harina, este de manteca y agua. Nada más, ¿por qué la miel es la que le va a dar? Por eso no se le pone azúcar. Y pues graciosamente se le llama caca de caballo. Así es, ese es el nombre que le dieron a los antepasados. Muy bien, te agradezco mucho la explicación. Igualmente. Deseándote que tengas bonitas venas. Ay, gracias. Estamos a la orden. Bueno, y aquí lo que estamos viendo es que la gente es muy intensa en el tema de los huevos. Así es como se disfruta. Y ahí están los huevos. Y nos vamos para acá todavía. Caminamos tantito. Ahí están los dulces. Corazón. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Comerciante por temporada o comerciante todo el año? De todo el año. Aquí ya tengo como 20 años con este negocio. Y pues por temporada salimos a vender a las fiestas, pero tenemos en nuestra casa. En su casa. Sí, en mi casa. Y vende solamente productos de fermentados en alcohol. Sí, 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 curado. Y es el nanche curado. Nanche curado, ciruela con tamarín de chile, chamoy y naturales. Y la gente viene, visita los distintos lugares, ¿verdad? Sí, así es. Y que se siente contento. Sí, vienen a... Y tanta gente. Sí, vienen ahora sí que a comer los dulces naturales, ¿no? De artesanales, que le llamamos, que si no tienen ningún producto químico. Y sobre todo estamos muy contentos porque mucha gente viene a visitar, en este caso, el tercer viernes de cuaresma. Sí, así es. Mucha gente de distintas partes. He visto que vienen de Juchitán, de Salina Cruz, de acá, de todo Tehuantepec. Pues nos da gusto que nos vengan a visitar. Qué bueno. Le agradezco mucho, ¿eh? Sí, igualmente. Bueno, pues ya nos explicó. Ya nos explicó qué es lo que tiene. Y de esta manera estamos viendo cómo se disfruta en esta noche. Bien, pues estamos viendo por otro lado lo que es las ventas de los huevos. De los huevos. Y este... Es otra de las tradiciones que también vemos en este lugar. Y pues caminando, caminando, estamos viendo también cómo nuestras paisanas... Aquí estamos viendo las regañadas. Es lo que ya no había visto por acá. Y aquí lo estoy viendo. Las regañadas. Y los dulces típicos, el ciruelo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le está yendo? Muy bien. Aquí estamos con el tradicional budín de pan. Ajá. Tenemos las regañadas. Tenemos el curado tradicional de ciruelas y de mango. ¿Cómo siente que la gente responde llegando con fe, acercándose a la iglesia de la Santa María en este tercer viernes de Goresma? ¿Cómo siente usted? Pues la verdad bien. Nosotros que hemos estado desde el primer viernes, hoy hubo mucho, muchísimo más gente. Muy bien porque la gente sigue las tradiciones de nuestro pueblo. Está muy vivo, ¿verdad? Muy vivo, muy vivo está la tradición. Y esperemos que las tradiciones lo conserven la juventud. Claro que sí, porque pues, por ejemplo, mi mamá venía a vender antes aquí, ahora yo ya vengo a vender acá. Entonces, así como nos ve a toda su nueva generación, así seguimos con la tradición. ¿Cuánto tiempo ya usted vendiendo? Ya tenemos aquí ya muchos años. Sí, muchos, muchos años. Y su mamá cuando le heredó este oficio, ¿qué pasó? Dijo usted, sí, le voy a conservar lo de mi madre. Sí, sí, porque es una tradición aquí, las del barrio, porque... ¿Ustedes de este barrio? Sí, de aquí, del barrio de Santa María. Entonces, cuando ve el atrio lleno de alegría... No, está muy bonito. Estamos sorprendidas todas nosotras porque hay mucha, mucha gente. Mucha gente está participando en este tercer viernes de cuando... ¿También tiene que influir los que son los mayordomos? Sí. ¿O no sería por eso? Sí, también, también tiene que... Influye bastante, sí, porque no todos los viernes son iguales. No, todo bien. Sí, no... Y hoy se están celebrando en dos lugares. Así es, en Santa Cruz y aquí en el barrio de Santa María, sí. Bueno, pues también como lo es la cuestión litúrgica, también sus fiestas patronales, sus fiestas de barrio en Santa María se ponen muy bonitas. Sí, la verdad es que estamos orgullosos de nuestro barrio. Todo a el mundo le gusta el barrio de Santa María porque estamos muy alegres y seguimos todas nuestras tradiciones y costumbres. Le agradezco mucho su atención y su gentileza. Que siga viva las tradiciones del barrio Santa María. Claro que sí, así es, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué bonito es platicar con las gentes que son nativas de este barrio. Saludos a Carmen Martínez, a Luz Ester, que nos ven en esta transmisión. Bueno, también tenemos a Luis Soto, a Josué López, a Alejandra Aragón, a Flor Barrera, a Elías Carso, todos, todos, todos los que están conectados. Ana Conde, bueno, y lo típico, lo típico, que es el anuncio del tercer viernes de Cuaresma en este barrio de Santa María. Está Andrea Castillo, está Manuel Sosa. Gracias a todos. Y bueno, ya estamos entrando ahora a lo que es el atrio y en donde también estamos viendo la cantidad de gente que hoy concurre en este lugar y, bueno, lo más importante, que existe esa familiaridad entre todos y cada uno de los asistentes. Una vez hecho esto, pues vamos recorriendo por estos lugares, dándole fe y constancia a las manifestaciones de los asistentes. A todos ellos, muchas gracias y seguimos en contacto. Y ahorita, pues vamos a entrar a la iglesia y a saludar, en este caso, a los mayordomos. Todos ellos muy contentos, todos ellos muy felices. Y de esta manera estamos notando la alegría de nuestra gente. Muchos ya se desocuparon en la en la en la cuestión de. Bueno, agradecemos infinitamente a la gente que está conectada en estos momentos. Nos encontramos acá en honor al Cristo del tercer viernes de Cuaresma en la parroquia de Asunción de María. Bueno, y también quiero decirles que los mayordomos actuales es el joven Luis Antonio García Leito, que pues nos tuvo la gentileza de invitarnos para darle testimonio a esta transmisión especial. Y también a su señora madre, la enfermera Luz Elena Vázquez Leito. Nos encontramos acá porque ellos han invitado a los chuanas, chelas chuanas, a los mayordomos presentes y pasados, familiares, compadres, amigos, vecinos y público en general, pues para que estén contentos asistiendo a este momento agradable como lo es estar en honor al Cristo Negro del tercer viernes de Cuaresma. Bueno, pues así es como seguimos muy contentos con estas tradiciones y estas costumbres. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿El aceptar este cargo es por promesa o por qué les nació recibirlo? Bueno, pues ya tenía en mente anteriormente hacer esto y me lo fueron a ofrecer y pues la verdad yo pensé que dilataba mucho tiempo para prepararnos. Pero pues es de enero para acá que es esta fecha pues y pues lo acepté con mucho gusto, con mucho gusto cumplir con el santo. Porque tampoco podía yo negarme, ¿no? Es un santo pues. No podía decir no. ¿Estás así? Aquí estamos. Excelente. No me gustaría dejar perder la cultura, las tradiciones, todo. Que siga, que siga y es un verdadero orgullo ser del ismo y sobre todo que me gusten las tradiciones y las costumbres. ¿Eres creyentes? ¿Eres creyente de lo que es nuestros santos, nuestras vírgenes? Claro que sí. Si no fuera yo creyente creo que no seré yo aquí. Es con mucho gusto, con mucha fe y con mucha devoción. ¿Por qué Tehuantepec florece año con año? ¿Por qué crees? Porque no dejamos morir nuestras tradiciones y nuestras culturas. Esto creo que no va a terminar hasta el día que, como dice la canción, hasta que Dios nunca, hasta que, ¿cómo? Porque Dios nunca muere o algo así, ¿no? Estoy muy nervioso, una disculpa. Es que el día que uno no esté nervioso en algo se pierde la pasión, se pierde la gracia. Hay que estar nerviosos y hay que, como dices, estás apasionado de tus costumbres y es parte de esto. Por último, la pregunta también que le hago. A usted la he visto ataviada con un traje regional, luciendo, bailando zones con su hijo y después de esto muchas de ellas, muchas señoras que me ha tocado ver en fiestas, ya las veo con un traje o medio luto, también asumiendo el rol de esto. Y el ver estos cambios en Tehuantepec se mantiene mucho lo que son lo riguroso, ¿no? De mantenerlo. Invitar a la juventud, invitar a esta gente nueva de Tehuantepec a que mantengan con orgullo sus distintos trajes en sus distintos momentos. Así es, pues invitamos a todos, hasta los pequeñitos, ¿no? A que vivan esta costumbre, estas tradiciones y que porten orgullosamente nuestro traje, que es muy elegante, muy elegante. Bailar un son, escuchar la sandunga, la verdad es que se siente en el corazón, vibra, vibra. Muy bonito sentir, es mucha emoción, mucha emoción escuchar la sandunga, portar nuestro traje, con mucho orgullo, auténticamente tehuana. Y bueno, por último, sé que están muy ocupados en esta noche, pero el barrio de Santa María, que merecen respeto a los demás barrios, pero como que deja ese misticismo, se impone en otros momentos, ¿verdad? Así es, el barrio de Santa María es muy imponente, es el populoso barrio de Santa María Reloteca. Así es. Así es. Bueno. Los dejo en sus quehaceres, todavía tienen que, ¿qué van a hacer en esos momentos ustedes? Pues, este, como ahorita hay en otro barrio de Santa Cruz también, lo mismo que se está celebrando el tercer viernes, pues las chuanas, vienen acá y se dividen, un poco aquí y un poco allá en Santa Cruz, y las que se van y las que vienen, pues tenemos que atenderlas. Y darles gracias por habernos acompañado. Igual yo les doy gracias a toda la gente que nos acompañó por ese apoyo. Y estamos con ellos, la verdad yo les agradezco de corazón y les doy las más gracias por este momento. Nos dejamos que caminen, nosotros vamos a seguirlos y que Dios los bendiga y también al Cristo. Gracias, gracias. Bueno, ellos son los mayordomos, este, de esta, mayordomos actuales de estas festividades. Pues vamos a regresar. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.